Miren lo que me has convertido Hoy no soy dueño de mí Te apoderaste de todos Mis sentidos y mi ser Que estás con célula viva Que recorre por mis venas Eres mi esencia y mi vida Solo depende de ti Mas sin embargo no sé Tú cual tormenta en el mar Vienes y luego te vas Sin comprender que sin ti Soy un barco a la deriva Ven y salva mi corazón Ya es que vuelva a la orilla A esa playa de tu ilusión Ya es que vuelva a la orilla A esa playa de tu ilusión Solo tú en mi vida Mi universo y mi sol Nunca me faltes y enciende Siempre la llama de amor Que necesito para mi vida Que sin ti es noche sin luz Que necesito para mi vida Que sin ti es noche sin luz Tú solo tú en mi vida Mi universo y mi universo y mi sol Nunca me faltes y enciende Siempre la llama de amor Que necesito para mi vida Que sin ti es noche sin luz Que necesito para mi vida Que sin ti es noche sin luz Tú solo tú en mi vida Tú solo tú Tú solo tú Tú solo tú Tú solo tú en mi vida Tú solo tú Tú solo tú Tú solo tú Tú solo tú en mi vida Tú solo tú Tú solo tú Tú solo tú en mi vida Tú solo tú en mi vida